hola amigos de youtube bienvenidos a este vídeo tutorial estamos hablando de esta notebook la hp 14 ac 136 la energy star estábamos aprendiendo a desensamblarla en el vídeo anterior pero ahora les quiero hablar un poco acerca de esta notebook o las versiones de notebook que los fabricantes están desarrollando ahora primero que todo algo que los fabricantes te van a esconder respecto a estas notebook es por ejemplo su almacenamiento y cómo está desarrollado este producto algo que notar en el caso de esta por ejemplo después de dos años de funcionamiento estos dispositivos falla lo que sucede es que dejan de encender y el cliente ha perdido su inversión porque es muy difícil de reparar porque normalmente falla sea la memoria ram o el procesador hay algo interesante en el caso de esta notebook esta notebook la 14 ac 136 la energy star de hüder park por ejemplo contiene dos gigas de ram y 32 gigas de almacenamiento interno nota 32 gigas de almacenamiento interno te lo venden como un almacenamiento flash muy rápido pero 32 gigas para un sistema operativo tan grande como windows se queda realmente corto este sistema en cuanto a 32 gigas vale la pena hacer una inversión más alta qué puntos negativos contienen estas notebook por ejemplo si usted obce si tú observas esta placa madre aquí no vas a encontrar cómo ampliar tu memoria ram es prácticamente imposible ampliarla porque porque mírala acá pegaron la memoria ram a la placa base como sucede en las tabletas lo cual tú no puedes hacer una actualización tienes 2 gigas y con 2 gigas de ram tienes que quedarte te obligan a eso igualmente acá encontramos el supuesto disco duro o unidad flash este es un disco duro o una unidad flash como le llaman ellos que tiene el chip de una memoria usb de 32 gigas el cual es muy corto para un sistema operativo windows lo más interesante yo quiero mostrarles algo vamos a sacar el procesador quiero mostrarles algo respecto al procesador de esta notebook lo estamos retirando simplemente tienen que retirar estos tornillos retiran acá hay otro retiran estos tornillos para que puedan acceder al procesador de la notebook entonces note este es el procesador si ustedes notan es un procesador que está pegado con silicona me recuerda mucho a los chip nvidia que salió con algunos productos que de par que con el exceso de calor la silicona comienza a ceder y el chip inmediatamente se levanta bueno algo parecido le sucede a estas notebook entonces si ustedes observan al venderlas esto parece un sistema de refrigeración de un computador de seria consideración pero es mentiras sencillamente note es una lámina y esto es pasta lo que implica de que no hay ningún tipo de refrigeración lo único que está refrigerando es esto acá del resto es mentira es una falsificación de un buena disipación de calor aquí encontramos por ejemplo el conector de la pantalla aquí encontramos no olviden la ran el supuesto la supuesta unidad flash que es muy mala lenta lo cual muestra algo queridos suscriptores y amigos que nos ven en youtube no vale la pena comprar una notebook con características como estas de 32 gigas de ram estás haciendo una mala inversión a largo plazo es mejor hacer una inversión con un dispositivo más sólido como con por ejemplo con un mínimo de almacenamiento de unas 500 gigas de ram con unas 500 gigas de memoria de almacenamiento interno perdón y siquiera que venga con unas 4 gigas de ram y más aún que la memoria ram tú puedas modificarla que puedas aumentar tu memoria cuando tú desees no como en estos casos que te limitan y hay algo más que quería mostrarles noten por ejemplo aquí en el almacenamiento el tipo de cintas que utilizan para pegar la unidad flash a la placa madre un flex parecido al que utilizan las tablas chinas no es válido pagar tanto dinero por algo de mala calidad porque realmente el ensamble de este dispositivo es malo es un ensamble muy pobre el cual el cliente queda perdiendo esto tú lo puedes encontrar en 600 mil pesos en el mercado pero si colocas 200 o 300 mil pesos más te puedes comprar una portátil de verdad no lo olvides rsc te ayuda para que tú puedas conocer bien los componentes de una notebook antes de comprarla para que no inviertas mal tu dinero no olvides suscribirte a mi canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares y recuerda activa la campana que está en tu reproductor para que seas el primero en recibir todo nuestro contenido rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa